Yo creo que es delicado, creo que hay empresarios inescrupulosos, que yo se los digo, tengo ruñones, porque hay aumentos, porque si, si hay aumentos, te digo, un 20% del dólar, te meten las cosas un 50%. El comerciante, que es el más pequeño, se trata de cuidar. Yo creo que acá hay que realmente blanca lo que es la parte comercial y la parte industrial. No puede ser que si un producto te aumenta, que el combustible te aumenta al 10%, las cosas te aumentan al 10%. La incidencia de ese producto, en lo que vos producís, es capaz que 1 o 2%. Pero todos estamos por las dudas. Y yo creo que está mal, está mal la inflación, pero la sufrimos todos. Dentro de dos o tres meses, acuérdense que vienen las ofertas y la desesperación porque no venden. Pero yo creo que una sociedad enferma, o el enfermo soy yo. No, porque una inflación del 35%, que un 40% de noviembre ahora, es mi estadística personal y no soy economista. Y le van a dar una paritaria a la gente de un 30%. Se le achicó entre un 40% y un 50% el sueldo. Entonces esas personas no van a poder gastar como gastaban antes. Creo que es un perjuicio para todo. Si vos me decís que te diga qué es lo que yo pienso. Es un perjuicio para todo. En vez de si nos cuidáramos más, que no compráramos. Porque cuando aumentan las cosas somos compradores compulsivos. Y creo que tenemos que mirar a la Argentina de otro punto de vista. La última. ¿Se le ha impactado la devaluación a Merplac y a alguna de las firmas que están dentro del parque? ¿Tienen conocimiento? ¿Hablan dentro de la comisión? Sí, hay gente que le ha impactado, pero no tanto. Creo que el tema Merplac es la cotización del precio de lo que yo produjo es dólar. Precio dólar. Pero yo veo por los demás. Te digo la verdad. A mí me interesa el tipo que viene remando. A mí me preocupa. Me preocupa el laburante que viene remando. Que viene con la pequeña y mediana industria que viene remándola. Y los costos vos vas a comprar respuestas. Y yo digo, pero estás loco. Porque te piden una insolubitancia total. Vos compras, si no sé, yo compré un aire acondicionado en diciembre y lo vas a pagar ahora un 40% más. ¿Y qué aumentó tanto? Es mi... Simplemente, viste, mi reflexión. Yo creo que somos culpables nosotros. Que vamos y seguimos comprando. No compremos las cosas dentro de tres meses. Y sabés que van a venir los créditos de vuelta. Vas a ver, porque la industria que produce cuando no tiene venta y no tiene exportación, tiene que vender en el país y no empieza a despedir. Lo que ocurre es que los industriales y mucha gente están muy bien. Y puede aguantársela. Pero yo, sinceramente, la parte industrial creo que la conozco. Y la comercial bastante bien. Y va a haber dentro de tres meses, acordate, todo lo que hoy te ofrecen recaros, va a haber ofertas. Y va a haber plazo. Pero la Argentina es así. Tiene esos picos que dependen de los usuarios.